Saludos amigos de la actualidad de Portiela del Sin Diario. Vamos a invitar en esta oportunidad a uno que ha estado aquí con nosotros, pues con cierta periodicidad, es Ronnie Linares, que ha estado compartiendo con esta actualidad del Sin Diario en varias oportunidades. Y en este martes, 16 ha sido anunciado como próximo manager de los Leones del Escogido para la temporada 2021-2022. Felicitaciones Ronnie por este nombramiento, imagínate que estará muy contento. Sí, gracias. Primero de todo, gracias por las felicitaciones y gracias por el espacio. Un saludo a la fanaticada de béisbol del mundo entero, no solamente de la República Dominicana, sino a todos los que siguen en este prestigioso espacio. Sí, contento. Tú sabes, llegó en un momento bueno, enhorabuena, como dicen, después de tener varios años aquí con el equipo de Tampa en Grandes Ligas y pasar una pandemia y todo eso, pues ahora se da la oportunidad de dirigir allá en la República Dominicana, especialmente un equipo de tanta tradición como los Leones del Escogido. ¿Por qué llega un momento bueno? ¿Por qué? ¿Por qué tú calificas esto que llega un momento bueno? ¿Por qué? Porque llega un momento donde yo decidí tomarme dos años para, como he dicho anteriormente, he decidido tomarme, quería tomarme un año, pero el año pasado por la pandemia, de aprender lo que pasa en el backstage, como dicen, de la Grandes Ligas, siendo mi primer año como coach ya de un equipo, habiendo estado con anterioridad con el equipo de los Santos de Houston como un coach invitado siempre, por cuatro o cinco años, pero ahora como un coach quería ponerle todo mi empeño a eso y también no tenía ese permiso después del primer año, después de haber firmado el contrato con Tampa. Y como todo el mundo sabe, el año pasado con la pandemia, yo decidí quedarme en mi casa. Primero fuimos a la Serie Mundial, gracias a Dios, y segundo porque, ¿cómo te digo? Yo tengo mi padre, tengo un niño recién nacido, un niño recién nacido, tiene 18 meses ahora, pero en aquel entonces, y decidí quedarme en mi casa porque no pensaba que los protocolos, como había pasado por el protocolo en Grandes Ligas, no sabía si la Liga de Invierno iba a ser el protocolo como lo hicieron en Grandes Ligas, pero gracias a Dios vi que fue un campeonato bueno, y me sentí bien después de ver, no solamente los juegos durante la temporada regular, sino la final, de que la cantidad de personas que fueron afectadas por el virus no fueron tantas. Ok. La comunicación de tu nombramiento, ¿te la comunicaron el lunes en la noche o este martes? Nosotros acordamos anoche, el lunes en la noche acordamos, yo y José tuvimos un día de semana, me llamó y cerramos el acuerdo, cuando terminamos los términos del contrato y el tipo de garantía que tiene el contrato, entonces cerramos el acuerdo anoche. Como tú sabes, claro que tenía que hablar con mi familia, tenía que hablar con mi papá, tenía que hablar con mi comprometida y eso, y entonces después terminamos el trato a eso de las nueve de la noche. Ok. ¿Ese acuerdo es por un año o más de un año? Yo creo que los acuerdos en la Liga de Invierno son, todos estos son por un año o diez años, mientras tú hagas tu trabajo tú vas a estar ahí. Yo no me, mi enfoque ahora mismo no está en los años, mi enfoque está en que es un comercial nuevo, con una organización que tiene mucho, pero mucho valor y mucha, mucha mística que tiene en la República Dominicana. Pero ustedes firman, por ejemplo, si firman por dos años, Ronnie, ¿no le garantizan un dinero para un segundo año si es que pierde, si es que son cancelados antes de él? Es que yo, es que yo, tú quieres ir al lado económico, o sea, hablar del tipo de cosa económica, eso no es lo que me lleva a mí a la República Dominicana a dirigir. Lo que me lleva a mí a la República Dominicana a dirigir es que yo creo que es algo que, en mi carrera, es algo que yo no he hecho, es algo que quiero lograr, que es ganar en la República Dominicana. He ganado en todos los lados, gracias a Dios y a tener buenos equipos, y ahora soy parte de un equipo de Grandes Ligas que ha sido un equipo ganador durante los dos años que tengo aquí. Entonces quiero llevar eso mismo. No creo que, creo que muchas personas piensan que uno busca el trampolín para dirigir en Grandes Ligas, yendo a dirigir a la República Dominicana. Yo creo que, yo trato de, voy a tratar de pulirme más, no solamente como dirigente, sino también como relacionador con los jugadores, mi relación con la prensa, mi relación con los jugadores, con los ejecutivos, y ese tipo de cosas, porque es algo que es muy valioso aquí en Grandes Ligas. Ok. Dago la certeza de que no estaba averiguando cifras de contrato y nada. No, 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 no. Período de tiempo, tú sabes. Yo entiendo lo que usted dice. No, 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 eso yo se lo dejo a José, José de la declaración. No, sí, ok, pero no estoy averiguando dinero ni nada de eso. No, yo sé, yo sé. Si firmaron por dos años, porque yo sé que aquí, pues, si los resultados son malos, es la fanaticada que empieza a otra vez a presionar. Ese no sirve, lo bótalo, bótalo, ese no sirve, tal, 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 bueno, eso lo sabemos. ¿Qué dijo Kevin Cash? Kevin Cash nada, me dio su bendición lo primero que me dijo fue primero él siempre me relaja con eso de decirme que sí, tú te aseguro que tú quieres ir a dirigir para Dominicana pero él entendió mi punto de vista, de que yo quiero ir a lo que te expliqué anteriormente quiero ir a Poli un poquito más ese tipo de cosas y también tengo ese deseo todavía de dirigir, como dirigí por tantos años en Liga Menores y lo hice interinadamente en la República Dominicana pero el de dirigir una tropa, el de dirigir un grupo de hombres, el de dirigir un staff y tener la comunicación con la oficina es algo que yo tenía ese itch que quería regresar otra vez a hacerlo, ¿entiendes? después que tú lo haces por tantos años ya teniendo dos años sin hacerlo a veces me siento como coño nada más siendo coño de tercera como que ¿entiendes? pero sí una bonita oportunidad fue un proceso muy bueno un proceso bueno en las conversaciones los puntos que tocamos fueron puntos que los dos estábamos en la misma página y por eso se concretó el acuerdo ok vamos a recordar a los amigos fanáticos del Béisbol Dominicano que tú has sido un manager interino de las estrellas varias veces de los gigantes también y de las aislas y baeñas primera oportunidad que recibe de dirigir nombrado desde el principio ¿cierto? claro, claro ya ¿qué significa esto? entonces ¿es un cambio de página? no ¿un cambio de planes? ¿un cambio de enfoque? no un cambio la página se cambió tan pronto se concretó el acuerdo para mí lo otro quedó en el pasado yo estoy de 0-0 en la República Dominicana como dirigente va a ser la primera vez que yo voy a poderle poner mi huella a un equipo desde los entrenamientos que si Dios lo permite trataré de estar allá lo más temprano que pueda dependiendo de tan lejos lleguemos en la temporada pero es algo que anhelaba por muchos años de tener esa oportunidad de poderle poner mi huella a un equipo de poder poner una identidad a un equipo de lo que yo hacía en los Estados Unidos por mucho tiempo ya tu papá está vivo ¿cierto? claro ¿cuál tiene ahora? 81 años acabo de cumplir en diciembre Julio Cijo Linares ¿correcto? sí señor dice la nota que él fue jugador campeón con el escogido 68 o 69 además en los años 70 y le dije un par de veces terminamente sí él fue la primera persona a la cual yo llamé tan pronto se me comunicó primero que yo los últimos tres o cuatro años creo que he tratado de darle más participación a mi padre en cuanto a mis decisiones que voy a tomar porque nadie va a querer nada mejor para mí que él y él fue parte del proceso yo lo llamé hablé con él y le dije me dijo pero ve acá yo soy yo soy escogidista tú no sabes que yo jugué con el escogido y yo dirigí el escogido ¿qué pasa? pero vámonos para allá vámonos para el escogido tranquilo y metes mano que tú sabes lo que estás haciendo pero tú sabías esos datos ¿no? me imagino claro claro que sí claro que sí yo y mi papá tenemos una bonita relación tú sabes que tengo muchos años en los Estados Unidos trabajando pero yo vivo todavía en República Dominicana y vivo todavía vivía cerca de donde mi papá a una esquina duré un tiempo viviendo con mi papá ya después de grande y ahora vivo en el mismo pueblo pero un poquito más alejado pero lo veo a diario ¿me entiendes? que es una de las bendiciones que tiene de poder hacer eso de tener a tu papá vivo claro que con sus 81 años está más entero que cualquiera pero tú sabes gracias a Dios él fue parte del proceso y él está bien contento con lo que está pasando ok ¿él sigue ligado al béisbol en Houston o está pensionado? no, no él sigue siendo él es él es una especie de advisor él tiene un rol de asesor en cuanto a lo que se llama todo lo que se llama Latinoamérica ¿entiendes? todavía él va a la academia todavía él le gusta levantarse temprano a las 5 de la mañana pise a boca chica para su academia que tiene muchísimos años haciéndolo pero por la dificultad de la pandemia ya tiene un año en la casa ¿entiendes? que no ha podido salir como tú sabrás con su condición de ya de adulto de envejeciente él no le gusta que yo diga envejeciente siempre se conoce cuando digo envejeciente pero tú sabes pero él mi papá también entero de cualquiera ok ¿quiénes se entrevistaron en el escogido? solamente José Gómez o alguien más no mi conversación fue con Gómez nada más mi conversación nada más con Gómez sí nada más con Gómez ok ¿tú supiste siempre con quién estaba compitiendo por el puesto? con nadie ¿contigo? no porque yo no estaba compitiendo con nadie yo creo que fue una eso me refiero y tú supiste quiénes más habían entrevistado yo sí me enteré de varias personas y me enteré fue por el mismo José que me dijo mira yo entrevisté a fulano y yo y todos los nombres que dijo son personas a las cuales yo le tengo un respeto grandísimo y le tengo muchísima admiración también ok ¿qué tipo de preguntas le hacen a una persona que va a ser dirigente de un equipo por primera vez por ejemplo tú sabes que esa es una buena pregunta porque varias personas me han hecho esa pregunta no solamente de lo de la República Dominicana sino también aquí en Grandes Ligas todo depende de qué esté buscando el equipo mi conversación con Gómez fue más una conversación que una entrevista él me dio los puntos él quería escuchar que yo le dijera que yo haría en cierto tipo de situación nada tiene que ver con cuando tú sacas el piche cuando tú hay un corredor de gente cuando tú tocas cuando tú no tocas sino todo fue a base de cómo crear buena armonía dentro del Blue House a base de cómo establecer una liga con los veteranos con los muchachos jóvenes que lo cual yo creo que en la República Dominicana es lo primordial tener siempre esa fusión de ese talento joven de darle la oportunidad de jugar pero a la misma vez sabiendo que tú necesitas a los muchachos veteranos que estén ahí para cuando la cosa se le apriete también oye vamos a jugar pelota ¿entiendes? y ese tipo de cosas pero son las entrevistas que yo he tenido no solamente la de la Dominicana sino la de aquí han sido más conversaciones en cuanto a puntos de carácter cuando puntos de ¿qué tipo de persona eres tú? ¿entiendes? Ya esto es un tiempo de Ronnie en que un manager necesariamente tiene que ser muy flexible con sus jugadores yo no diría que es flexible yo creo que el factor disciplina siempre debe de estar debe de estar si no oye si no predomina la disciplina entonces nada sirve yo creo que sin disciplina no se llega a nada yo creo que desde usted mismo si usted no hubiera tenido la disciplina que tiene no fuera el gran periodista que hoy en día ¿entiendes? yo creo que muchas personas obvian que tanta disciplina se debe de tener para lograr muchas cosas es lo mismo en el deporte si tú lo primero lo que tiene que pregonar tiene que ser la disciplina en cuanto a eso de ser en cuanto a eso de ser flexible con los muchachos yo creo que a nosotros el gran grupo de muchachos no tan jóvenes pero que somos más jóvenes que la otra generación lo que nos ayuda mucho con los muchachos ahora es que nosotros no podemos relacionar con los jugadores o sea podemos tener esa relación con los jugadores que hablamos como quien dice el mismo idioma que los jugadores y sabemos cuando tú sabes muy bien cuando un muchacho está metido en un problema cuando no está metido en un problema especialmente ahora como todo el mundo sabe que están las redes sociales pero yo creo que sí yo creo que todo tiene que ser en base a la disciplina ¿son aficionado a las redes sociales? ¿tienes Twitter? ¿Facebook o algo? no soy aficionado pero sí me gusta yo tengo mi Twitter yo tengo mi Instagram tengo muchísimos años con Facebook que es la que más tengo pero recuerdo que cuando fui al juego de estrellas del futuro en el 2015 nos hicieron como que me hice obligados a hacer un Instagram y dando una página verificada que lo cual era lo que todo el mundo quería nos dieron Twitter y desde ese entonces lo tengo desde el 2015 pero tú eres muy duro en Twitter opinando tú eres duro a veces llega tan chismoso pero eres muy duro criticando no, no nunca chismoso nunca chismoso pero duro criticando duro no, ¿a quién yo he criticado? a nadie nunca he criticado a nadie no digas eso que se lo van a creer un manager no, es de juego un manager por ejemplo como tú va al escogido ahora ¿tú tienes derecho a llevar a alguna cantidad de coaches? eso son cosas que son debatibles yo tú sabes que yo no creo en los anillos yo soy de lo que no creo en los anillos los anillos que se utilizan mucho en la liga de invierno yo no creo en los anillos yo creo en la capacidad si es una persona capacitada que conoce la liga que nos puede ayudar a ganar pues entonces esa persona va a estar ahí porque al final del día tú no tienes que ser mejor amigo de la persona con la que tú trabajas tú lo que necesitas es una persona que sea eficiente en su trabajo o sea yo creo que ese punto desde ese punto yo y José nos sentaremos en los próximos días y empezaremos a hablar para evaluar el staff de trabajo ¿tiene algún hay un entrenamiento en Tampa Bay ¿tiene algún dominicano del escogido? o Wander Franco Wander Franco Wander Franco Wander está aquí no Wander está aquí todavía porque nosotros recuérdese que por el día de la pandemia los entrenamientos están en el mismo sitio ellos no se fueron manipular o sea él está ahí todavía su tiempo va a llegar su tiempo va a llegar pronto allá en el equipo en el equipo desde el gerente general hasta el dirigente en vez de felicitarme lo que hicieron fue relajarme mucho porque ellos lo que me decían era entonces ahora ¿dónde está la cabeza tuya? ¿en el escogido? ¿en los races? ¿entiendes? pero todo en buena fe? pero sí recibí muchas felicidades los mensajes ni te los puedo contar porque fueron bastantes y los los americanos algunos de esos americanos que han venido a jugar aquí te comentaron el hecho claro claro uno de los muchachos fue el año pasado con el mismo escogido es Brett Sullivan que es un catcher que juega a Outfield también él vino y empezó a hablar de a todos los muchachos ahí detrás del Barry Cage hoy durante BP y dijo oye pero yo quiero volver para allá y le estaba diciendo a otro muchacho catcher también oye nos vamos para allá con Ronnie de una vez desde que se acabe la temporada nos vamos para allá fue fue bien fue bien bonito verlo a ellos hablando de la forma como lo trataron en República Dominicana y que quieren regresar a la República Dominicana bueno sin cuatro campeonatos la última vez con el escogido ganó pero tampoco he podido regresar a la final es un reto para ti yo creo que todo en la vida es un reto todo en la vida es un reto y estamos más que listos para asumirlo bien no te voy a preguntar mucho sobre Tampa porque Tampa no oferta mucho no tiene las mega estrellas de la grande liga cuando viene a ver gana 94 juegos 95 y se meten a pleo yo te pregunté en el pasado como que lo hacen yo no sé como que lo hacen si tú quieres si está descubierto ya como que lo hacen si y yo vuelvo y les repito lo mismo que le dije otra vez nosotros pichamos y aparamos la bola nosotros no nos interesa tener las mega estrellas en el bateo claro que todos necesitamos objetivos porque nadie el juego hay que anotar como quiera pero nuestro énfasis el principal es el picheo y la defensa y a la misma vez también yo creo que nosotros tenemos un poquito del edge como se dice porque no solamente porque utilizamos mucho la sabermencia sino porque tenemos unos unos analistas que son le digo que son hay cosas que pasan detrás del telón que tú te quedas con la boca abierta con las cosas que ellos salen yo creo que esa es la tripleta ganadora del equipo de nosotros la fórmula ok finalmente ¿qué va a ser Tampa? ¿cómo proyectan 2022, 2023 el asunto este de Willi Adams y Juan de Franco? eso es un problema bueno de tener cuando tú tienes dos peloteros que son buenos eso es bueno de tener ya cuando llegue el momento se tomará la decisión hasta hasta hoy hasta el día de hoy Willi Adams es el cierto de nosotros a la espera de que Franco llegue será en un mes dos meses el año que viene diría yo más tardar el año que viene pero es un problema agradable que ellos tienen ahí en sus manos son dos jugadores son dos jugadores son dos jugadores muy por encima del promedio recuérdate que Franco ahora mismo acaba de cumplir 20 años Willi tiene 24 años Willi quizá es uno de los ciertos más no tan valorados en el país de nosotros porque el grupo de muchachos que hay pero tú tienes que recordarte que Willi Adams es quizá uno de los mejores sobre todo defensivos que hay en grandes ligas con poder también porque conectó 20 años de su primer año el año pasado un año de pandemia metió 8 pero vuelvo y te repito es un problema bueno de tener cuando tú tienes dos jugadores de esa capacidad y con esa edad y con mucho control sobre ellos porque son muchachos que tienen Willi tiene dos años jugando y Wander no ha jugado y por eso te pregunto porque a Willi pues a partir del 22 va a comenzar al asunto de tres años más de arbitraje por lo menos si no hay un contrato a largo plazo pero vamos a ver porque Tampa tiene en ese caso Tampa tiene la ventaja de que no tiene a Joe Morgan en segunda base que no tiene a Joe Morgan pero tenemos a Brandon Lau si yo lo entiendo pero por ahí es un hueco hueco para eso por esa situación se aparece se aparece el que batea le busca donde juega gracias Ronnie felicitaciones me vas a coger a coger fuertes para acá el invierno que viene ¿verdad? estamos listos estamos listos muchísimas gracias muchísimas gracias por el espacio y como usted sabe siempre a la orden ¿ok? un abrazo este es Rony Linares recién en el CODE tercera base de Tampa y nombrado este mate pues el manager de haber escogido para la próxima temporada la lista de la actualidad deportiva viste y diario con ustedes en Toronto TAC de la primera vez es el re أ